La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Con la presencia de los docentes y estudiantes, la Administración Municipal de Arauca socializó el programa de alimentación escolar PAE para el presente año. Desde el primer día del inicio del calendario escolar, se le está suministrando los alimentos a los alumnos. Habíamos iniciado desde el día de ayer que inició el proceso escolar de los estudiantes, pero hoy se está dando a la socialización del contrato 719, en el cual pues está garantizada la alimentación escolar de los niños durante estos 175 días de año escolar. Según la Secretaría de Educación Municipal de Arauca, María Fernanda Rey, se beneficiarán más de 8.000 estudiantes. Son beneficiados 8.281 estudiantes. Estamos hablando de la zona urbana del municipio de Arauca, que es la población que nosotros atendemos. Cerca de 4.500 millones de pesos está el contrato. Las directrices del Ministerio de Educación, se tendrá que hacer una focalización de los diferentes estratos del municipio de Arauca. En este caso, según directiva del Ministerio de Educación y la Presidencia de la República, se debe hacer una focalización sobre los niños de estrato 1 y 2, los niños desplazados, los niños afro, los niños indígenas. Se ha bajado bastante el número de oferta para los estudiantes, de cobertura, debido a la focalización que nos ha tocado hacer, pues por mandato del Ministerio de Educación y a su vez de la Presidencia de la República. Para la funcionaria municipal, el municipio capital ha contado con suerte con una empresa responsable a la hora de suministrar los alimentos a los estudiantes. Es una empresa operadora que el municipio de Arauca tiene la suerte, podríamos decirlo, de que este operador que ha venido manejando este programa hace aproximadamente unos 8 años, 12 años, lo ha hecho muy bien. O sea, es un operador que el municipio de Arauca es uno de los municipios en el país que mejor se lleva a cabo el desarrollo del programa de alimentación escolar. La jefe de la cartera de educación municipal aseguró que se ha bajado el suministro de la alimentación por la misiva del Ministerio de Educación. Ha bajado muchísimo, ya les digo, por la cuestión de la directiva del Ministerio de Educación. La focalización nos obliga a hacer focalización de los niños que deben tener este suministro. La administración municipal busca que se aumenten los recursos para poder cubrir en un 100% con este programa del PAE. Estamos en eso, ¿no? Estamos en eso de que también se requiere el aumento de recursos para aumentar cobertura. Y se trata de eso, pues estaremos haciendo las respectivas consultas al Ministerio y todo eso para ver si es posible que podamos ampliar esta cobertura. Los estudiantes de nacionalidad venezolana también tienen garantizado la alimentación escolar en las instituciones educativas. Ellos también son atendidos y por la cuestión de migrantes, pues tienen prioridad. La socialización del programa de alimentación escolar municipal PAE se realizó en el auditorio del Colegio Santander, donde asistieron docentes, estudiantes y veedores comunitarios.